¡Suscríbete al canal! Porque nuestros contratos administrativos mineros, si bien tenemos un porcentaje muy ínfimo de las resoluciones pertinentes a las diferentes cooperativas, por lo tanto nosotros vamos a exigir que de una vez por todas estas se puedan resolver, porque nosotros queremos apegarnos a las normativas correspondientes. ¡No queremos ser más engañados! ¡Por eso la decisión es estar en las calles y en las avenidas, en los puntos de bloqueo, hasta que nuestro presidente Luis Arce Catacora nos reciba en la Casa Grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!